Buenos días, mi nombre es Rafael Martínez, soy especialista en entornos virtuales de aprendizaje y miembro de la coordinación central del sistema de educación a distancia de la UCB. En esta oportunidad voy a hacer una pequeña introducción referente al tema de la arquitectura de cursos en el campo virtual de la UCB. La estructura de este microcurso es el siguiente, hablaremos sobre los aspectos iniciales como primer punto, como segundo punto el corazón del campo virtual hecho en plataforma que son las actividades, recursos y bloques, hablar sobre el mapa del curso en línea, cómo está diseñado, cuáles son los alcances, cuáles son sus elementos, seguido de esto la estructura del curso en línea como tal, el módulo cero, la ficha técnica, los recursos de apoyo al participante, los módulos temáticos y los bloques de apoyo. Como una quinta parte de la estructura vamos a hacer una visita en línea donde vamos a poder observar en tiempo real de qué se trata esta arquitectura de cursos, una sesión de preguntas y respuestas y cerrar con la programación de los microcursos para el resto de lo que queda del semestre en curso. Ahora bien, cuando hablamos de los aspectos iniciales estamos hablando de que nuestro campo virtual está desarrollado sobre un software llamado Moodle. Moodle es un generador de entornos virtuales de aprendizaje, pero también genera otro tipo de entornos virtuales, ya sean para gerencia en línea, para eventos, para comunicación, para información, etcétera. Entonces nuestra universidad, en el caso de la UCB, ha decidido que el campo virtual esté desarrollado sobre esta plataforma que además de ser de código abierto, software libre, pues permite que todas nuestras dependencias, institutos, centros, facultades, pues tengan experiencias en educación a distancia distribuido por sus unidades académicas. Colocamos una ecuación que nos parece bien interesante, un poco para poder explicarla, de que el Moodle como tal es la integración, el símbolo integral de actividades, recursos y bloques. Justamente porque la combinación de estos tres elementos, pues permiten el diseño de diferentes entornos virtuales. En este caso hablaremos de los entornos virtuales de aprendizaje. Seguido de esto, hay una lámina muy interesante donde podemos observar cuáles son los recursos, cuáles son las actividades y cuáles son los bloques, de los cuales yo puedo utilizar a medida de sus diferentes elementos para poder diseñar cualquiera de estos entornos que les comenté al principio. Vamos a ver. Específicamente cuando hablamos de los recursos, podemos ver lo siguiente. Tenemos recursos para generar diferentes tipos de publicaciones, recursos para generar enlaces, recursos para generar fuentes o recursos para generar almacenamientos. Vamos a ver. Cuando hablamos de recursos para generar publicaciones, las publicaciones son de tres tipos. Publicar etiquetas, publicar páginas de texto o publicar páginas web. Como segundo recurso, tenemos los recursos que nos generan enlaces. Enlazar qué? Enlazar archivos o enlazar sitios web. Como tercer recurso, para generar fuentes, en este caso el libro o los e-books, que son un recurso muy interesante de apoyo al participante, porque generan documentos los cuales los alumnos pueden revisarlos tal cual como si fuese un libro de manera presencial. Y por último, el último de los recursos, estamos hablando de recursos para generar almacenamiento y con esto podemos utilizar un recurso llamado directorio, donde podemos almacenar de una manera organizada diferentes tipos de documentos, ya sean de texto, documentos de office, documentos de open office, documentos de audio, video. Entonces con esto podemos observar de que los recursos sirven de apoyo al participante. Son diferentes elementos que se describen en diferentes herramientas que permiten que el participante obtenga una lista de recursos que apoyan a la práctica educativa. Ahora bien, esta práctica educativa se desenvuelve o se desempeña en el marco de unas actividades. Cuando hablamos de actividades dentro de nuestro curso en línea, en este caso de un LMS Moodle, plataforma donde está desarrollado nuestro campo virtual, estamos hablando de unos elementos de interacción constante con el participante, pero que además generan una evaluación del mismo. Esto quiere decir de que las actividades o todas las actividades dentro del campo virtual nos pueden generar un módulo para poder evaluarlo y con esto hacer seguimiento y control en este caso de lo que estamos o lo que queremos enseñar o lo que se quiere aprender. ¿Qué actividades tenemos? Bueno, fíjense, tenemos actividades para generar comunicación, actividades de preguntas y respuestas, actividades para discutir o construir, actividades multimedia, actividades para generar avances y productos y por último actividades de clase. Revisemos una por una. Cuando hablamos de actividades para comunicación, ya la plataforma posee un chat. Un chat no sirve para generar comunicaciones sincrónicas, pero el chat de Moodle es un chat bastante básico, es un chat de texto plano. Va texto y regresa texto. Pero nosotros en el campo virtual hemos tenido la oportunidad de implantar o algunos módulos nuevos y en este caso podemos tener, de hecho lo tenemos, actividades que generan comunicación, pero para el intercambio de datos y datos, por ejemplo, el módulo de Skype. El Skype es una herramienta para comunicaciones sincrónicas con video que ya está integrado en este caso en el campo virtual. Pero también podemos tener otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, UVO o WitchiQ, que también son herramientas que te permiten de una manera gratuita, al menos con un número muy pequeño de usuarios, poder generar comunicaciones de voz y datos. Con respecto a las actividades que generan preguntas y respuestas, aquí tenemos las tres actividades principales, actividades cuestionario, actividades de encuesta o actividades de consulta. La más utilizada de estas tres es el cuestionario, es donde podemos desarrollar los exámenes en línea. Estos exámenes en línea tienen la particularidad que podemos colocarlos en un periodo de tiempo determinado y además puede tener incluso la duración del examen, en cuántos minutos o cuántas horas va a durar el examen como tal. Y una vez que el tiempo se concluye, automáticamente la aplicación se cierra y quedan con la última versión para poder ser evaluada por el profesor, la última versión en este caso del estudiante hasta la pregunta donde ha llegado. E incluso nos determinan al profesor y sabemos si es que en este caso ese examen fue cerrado porque se cumplió el tiempo a la totalidad. Ahora hablemos un poco sobre las actividades para generar discusión o construcción. Para generar discusión tenemos la más importante que son los foros, de hecho es una de las actividades de mayor usabilidad dentro del campo virtual. Los foros de novedades, que es el espacio en donde el profesor se comunica con sus alumnos, pero también los foros para discutir en torno a cualquier tipo de tema. Estos foros ameritan la conducción oportuna de un tutor facilitador que en este caso desarrolla un rol llamado moderador. Ese moderador tiene que estar pendiente de lo que se desarrolla en este foro. ¿Por qué es una de las actividades más utilizadas? Bueno, porque muchas de las asignaturas, de los cursos, de los programas que se desarrollan en el campo virtual tienen un complemento bastante teórico, que por supuesto se puede llevar a partir de una discusión que se genera de manera espontánea, pero que sigue una lógica a partir del diseño de instrucciones que en este caso utilizan los profesores. Ahora, en el caso del área de construcción existe un módulo que es una actividad llamado Wikis. Estos Wikis sirven para generar productos colectivos. Estamos hablando de el trabajo colaborativo a partir de un grupo de personas que construyen un producto. Que a medida que lo van desarrollando, pues sencillamente van perfeccionando este producto porque todos los usuarios tienen los privilegios para poder editar en cualquier momento cada una de las partes. También es una actividad bastante utilizada. Seguimos con otra categoría de actividades. Tenemos las actividades multimedia. Estas actividades multimedia son dos elementos prácticamente nuevos en el campo virtual. Estamos hablando de las actividades en Flash o Flash Activity. Y por último, las actividades de audio recorder. Ambas actividades permiten generar espacios multimedia. En el caso de las actividades de Flash, pues como todos sabemos, nos permiten tener un software de utilización bastante gráfico, bastante animado. Y bueno, en este caso el participante puede jugar un poco con estas herramientas que se disponen a partir de la colocación de una actividad en Flash. Obviamente amerita una construcción previa por parte de un equipo que diseñe estos contenidos en Flash. Cuando hablamos del audio recorder, es una herramienta poderosísima para generar pequeños podcasts. ¿Qué son los podcasts? Bueno, son archivos pequeños de audio donde permite que, en este caso, el participante pueda grabarse. Y esta grabación, bueno, los profesores lo pueden asumir como algún tipo de exposición, algún tipo de intervención oral. Y bueno, también se puede evaluar fácilmente como todas las actividades. Ahora, seguimos con las actividades que generan avances y productos. En avances y productos tenemos el taller que nos sirve como un, puede ser un pequeño blog donde el participante, a medida que va pasando el tiempo, va construyendo de manera individual pequeños aportes para que al final puedan tener un producto final. Seguido de esto tenemos las tareas. Las tareas, al igual que los foros, son las dos actividades más utilizadas dentro de nuestro campo virtual. En este caso tenemos los textos en línea, subir un archivo y la actividad no en línea. De estas tres, la más importante es la de subir un archivo. Porque nos permite subir un informes, monografías, presentaciones, documentos de audio, cualquier tipo de documento que el profesor puede evaluar. Por último, tenemos como una actividad la clase, para generar actividades de clase, la lección, donde me permite tener un contenido, ya sea en texto o multimedia, e inmediatamente se generan unas preguntas, unas preguntas de selección simple, donde el participante selecciona la opción que considera, y si estás en lo correcto, pasas a una siguiente etapa o sencillamente te quedas en esa etapa hasta que logres concluirlo con la respuesta acertada. O sea, me permite ir llevando a la práctica educativa poco a poco. Ahora bien, todas estas actividades generan un módulo de evaluación. Entonces, permiten de que el docente pueda evaluar cada una de ellas, una vez que el, en este caso, el usuario, o en este caso el estudiante, pues sencillamente ha estado inmersas en ellas. Como tercer elemento clave del diseño de curso en línea, estaríamos hablando de los bloques. Los bloques son elementos que van en los laterales, en este caso, del curso en línea. Y son elementos que nos permiten seguir contribuyendo al fortalecimiento de la práctica educativa. Por ejemplo, tenemos como bloques los siguientes, para insertar código, para planificar, para informar, para ver datos de plataforma o para generar controles de estudio. Vamos con el primero. En el caso de los bloques, insertar código. ¿Insertar código de qué tipo? HTML. Esto es una herramienta poderosísima si queremos insertar dentro de nuestro curso diferentes aplicaciones web. Los RSS de información, que generan canales para suscribirme, porque me parece importante y sencillamente los puedo recibir en mi correo electrónico o recibir informaciones detalladas en mi celular, para poder insertar redes sociales, para poder insertar recursos u otros. Con las redes sociales es muy importante y cabe resaltar que ya nuestro campo virtual puede insertar diferentes tipos de módulos, ya sea de Facebook o sea de Twitter. Y estas son herramientas que apoyan la práctica educativa. Cuando hablamos de bloques para planificar, estamos hablando de un bloque que se llama calendario. Nos permite conocer cuándo tenemos una actividad, cuándo empieza, cuándo cierra, cuándo es la evaluación o sencillamente ver qué estamos haciendo en el momento determinado. Con respecto a los bloques, seguimos con los bloques, con el bloque de informar, tenemos el bloque de novedades y de actividad reciente. En el caso de las novedades, nos permite tener un pequeño micro de lo que el profesor nos quiere tratar de comunicar. Sencillamente nos permite saber en un pequeño micro qué o cuál es la información que en este caso el docente quiere transmitir y si hago clic tan sencillamente en un enlace puedo terminar de ver la información completa. Y la actividad reciente nos permite conocer qué es lo que el profesor ha hecho últimamente. Claro, si el profesor permite de que eso los estudiantes lo vean. Seguido de esto tenemos los bloques de plataforma, un poco para saber qué cursos están disponibles y cuáles son las categorías que integran el campo virtual. Esto nos sirve básicamente para poder navegar dentro, en este caso, de nuestra plataforma. Y por último, el control de estudios que nos permite saber qué participantes tenemos, cuál es la asistencia de, en este caso, de esos participantes y por último, un bloque que nos permite saber cuál es la calificación que yo llevo acumulado hasta el momento, siempre y cuando el profesor, obviamente, en las diferentes actividades haya evaluado.